La Procuraduría de la Administración por medio de la Secretaría Provincial de Los Santos, en apego a las estrategias de capacitación virtual adoptadas a la nueva normalidad, tiene el placer de presentarles la capacitación virtual Excelencia en la Atención al Usuario en tiempos de COVID-19. Dicha capacitación surge con el objetivo de optimizar la atención, que los servidores públicos obligan a los usuarios que acuden a la institución, sin dejar de cumplir las normas de bioseguridad y manteniendo un buen trato con el usuario. El tema será desarrollado por la licenciada Sherin Trujillo, quien es psicóloga con 11 años de experiencia. Laboró durante 9 años en el Centro de Custodia y Cumplimiento de Herrera, facilitadora grupal certificada. Fundadora del consultorio psicológico mental óptimos, potenciando tus recursos mentales. Actualmente labora como psicóloga en la Universidad Tecnológica de Panamá, sede Azuera. Sin más preámbulos, con ustedes la licenciada Sherin Trujillo. Se cuenta que en un pueblo iba una persona caminando por las calles y puede visualizar una construcción en donde habían tres albañiles. Esta persona decide acercarse a estos albañiles y de manera individual les pregunta a cada uno, hombre, ¿qué estás haciendo? A lo que el primer albañil responde, pues no ve, aquí pegando bloques. Esta persona decide acercarse al segundo albañil, al cual también le pregunta, hombre, ¿qué estás haciendo? Y esta persona en un tono molesto le contesta, pues aquí no ve pegando bloques igual que mis compañeros, estoy pegando ladrillos. Bien, esta persona decide acercarse al tercer albañil y le hace la misma pregunta, hombre, ¿qué estás haciendo? Y este, en una manera o en una actitud entusiasmada, emocionado, ¿verdad? Por la actividad que estaba haciendo, le responde, estoy construyendo la más maravillosa y grandiosa catedral que la humanidad podrá ver jamás. Hoy estoy por aquí, mi nombre es Sherin Trujillo, soy psicóloga de profesión y quiero facilitarte algunas técnicas, algunas herramientas, algunas sugerencias para lograr la excelencia en la atención al usuario en tiempos de COVID. Es el tema que vamos a tocar en estos minutos. Permíteme decirte que en este tiempo, a pesar del distanciamiento social, tenemos que cuidar nuestro distanciamiento emocional, ya que no es lo mismo y no debemos mantener o permitir una actitud, ¿verdad? En donde esa parte emocional se vea afectada 100% en cuanto al trato con las demás personas, en este caso con los usuarios, ¿sí? Entonces quiero que toquemos algunas sugerencias. Yo he formulado aquí algunas preguntas que quiero que tú pues te las preguntes muy profunda y sinceramente para poder ahondar o profundizar en este tema que creo que es de vital importancia en estos tiempos. Bien, la primera pregunta sería, ¿cómo yo puedo crear un ambiente de trabajo con alta moral y productividad en esta etapa? En este momento, en este tiempo en el que estamos, en donde en vez de ir disminuyendo, que es lo que nosotros pues pronosticábamos o visualizábamos, ¿verdad? O teníamos una actitud entusiasta, optimista, porque las cosas iban a mejorar y lo que estamos observando es que las estadísticas van en aumento. Entonces, en base a este panorama que tenemos actualmente, ¿cómo puedo yo en un ambiente de trabajo generar esa alta productividad y sobre todo mantener la moral, ¿verdad? O una moral alta, ¿sí? La otra pregunta que yo he formulado es, ¿cómo puedo yo apoyarme en los recursos disponibles para ser sobrevivientes? Recordemos que las personas en estos momentos por miedo a un contagio están distanciándose en todos los aspectos unos a otros, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucede con ustedes que tienen que sí o sí recibir a los usuarios en estas instituciones, ¿verdad? Que recurren en busca de resolver alguna necesidad en busca de información, en busca de resolver alguna situación en particular. No podemos, o ustedes como colaboradores no pueden distanciarse, ¿verdad? De estas personas. Sí o sí hay que atenderlas. Entonces, ¿cómo yo puedo apoyarme con los recursos que actualmente cuenta mi institución, con los recursos que actualmente cuenta mi departamento para ser sobreviviente ante esta situación y no generar, pues, o contraer un contagio, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo mantener y mejorar la relación con los usuarios? Sería la otra pregunta que he formulado. La relación con el usuario es muy importante. Recordemos que estas personas no acuden a estas instituciones, por así decirlo, con esa disposición de querer salir. Más bien acuden atemorizados, con miedo, con dudas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo, como colaborador, mantener y mejorar la relación con esos usuarios? La otra pregunta que he formulado es, ¿cómo puedo yo estimular el aprendizaje colectivo para responder adecuadamente a la situación? Este punto me gusta mucho porque recordemos que en tiempos de cambio las personas no están adaptadas y más cuando estos cambios han sido, pues, suscitados por una crisis pública, ¿verdad? A nivel sanitario y que, obviamente, las personas no se esperaban, no esperábamos, nadie esperaba este tipo de cambios. Entonces, ¿cómo puedo yo crear un ambiente de aprendizaje colectivo? Sucede que muchas veces nos olvidamos de eso y nos enfocamos en hablar lo negativo de lo que está aconteciendo. Y esto, más que crear un aprendizaje entre los usuarios de manera colectiva, lo que crea es pánico, miedo, temores, también de manera colectiva, ¿verdad? Entonces, es importante tener presente este aspecto. Y la otra pregunta que yo he formulado es, ¿cómo puedo yo actuar con sabiduría para brindar lo que el usuario quiere? ¿Sí? Recordemos que un usuario que se aproxima a una institución en busca de un servicio se presenta para que le resuelvan una necesidad, ¿verdad? Entonces, el colaborador debe ser lo más productivo posible en ese momento para agilizar los procesos, porque no es conveniente tampoco que la persona esté mucho tiempo en la institución, ¿verdad? Lo ideal es que se agilicen los procesos en una manera eficiente, eficaz, para que el usuario se retire de esa institución satisfecho, ¿verdad? Con su necesidad resuelta y tú, como colaborador, quedes con la satisfacción del deber cumplido, ¿verdad? Entonces, en base a estas preguntas que yo he formulado para que tú hagas esa introspección como colaborador, ¿verdad? En el departamento que estés, vamos a compartir algunas sugerencias ya que te pueden ayudar para llevar este proceso de atención al usuario lo mejor posible. Y como el tema nos indica, de una manera excelente, ¿verdad? Debemos buscar la excelencia en todo. Recordemos que muchas veces adoptamos actitudes mediocres. Y cuidado, esto no quiere decir que tú seas una persona mediocre. Estoy hablando de actitudes mediocres. O sea, que muchas veces lo que hacemos es un trabajo por hacer. Muchas veces lo que hacemos es evitar ese trabajo o esa situación que tenemos que afrontar en la institución, ¿no? Entonces, a esto me refiero con actitudes mediocres. A no dar el 100% de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo quiero que te hagas una pregunta muy, muy, muy importante. En estos tiempos, ¿verdad? En donde las personas, pues, nos estamos viendo afectadas en todos los sentidos, emocionalmente, físicamente, económicamente, ¿verdad? En todos los sentidos nos estamos viendo afectados. Quiero que te preguntes algo. ¿Cómo estás tú afrontando este panorama? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque recordemos que no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, si yo no me siento bien, si yo no tengo salud mental, si yo no tengo salud emocional, yo no puedo ofrecer eso al usuario. Yo no puedo decirle a un usuario, cálmese, vamos a ayudarle en este proceso. Espere un momento, sea paciente. Porque si yo no lo tengo, ¿cómo lo puedo dar, verdad? ¿Cómo le puedo decir a otro usuario, no tenga temor, que aquí le vamos a resolver y hemos tomado las medidas adecuadas, si yo tengo temor de estar en esa institución, de estar en ese lugar? Entonces, pregúntate muy profundamente, ¿cómo estás tú afrontando esta situación? Desde, en parte, más bien desde la salud mental y desde la salud emocional, que es lo que nosotros llamamos inteligencia emocional, ¿verdad? Y que en estos tiempos debe primar. La inteligencia emocional en estos tiempos es muy relevante, porque es lo que nos va a permitir actuar de manera oportuna ante las diferentes necesidades y situaciones que se presenten, tanto en la institución como en los usuarios de los servicios de dichas instituciones, ¿bien? Entonces, dentro de la inteligencia emocional, tenemos el aspecto de la asertividad. Asertividad no es más que saber decir lo que quiero decir, saber cómo lo tengo que decir y en qué momento lo tengo que decir. ¿Por qué la asertividad es muy importante? Porque si buscamos brindar un aprendizaje colectivo, ofrecer, facilitar un aprendizaje colectivo para manejar el tiempo en el que estamos de la mejor manera, para que los usuarios manejen esta situación de la mejor manera, para que cuando se presentan en busca de esos servicios dentro de la institución, sea un proceso de la mejor manera, un proceso excelente, Entonces, tenemos que manejar la asertividad. Muchas veces solemos hablar nosotros como colaboradores temas que no son los más aptos o los más adecuados delante de los usuarios, ¿verdad? Y más en estos tiempos en donde estamos sobreinformados, en donde hay muchas fake news, que son noticias falsas, ¿verdad? Sabemos que los medios de comunicación generan mucha información, generan sobreinformación y obviamente eso causa malestar emocional, ¿verdad? Cuando vemos que las estadísticas suben, cuando vemos que no hay respuestas, cuando vemos que no hay una solución a esta situación, cuando vemos que la ciencia aún no descubre cómo combatir, ¿verdad? El COVID, todo eso genera malestar emocional. Entonces, nosotros como colaboradores, delante de los usuarios debemos tener mucha asertividad. ¿Qué temas, qué aspectos, qué puntos tocamos delante de estos usuarios? ¿Estamos tocando temas que realmente contribuyen y aportan al bienestar del usuario o estamos tocando temas que no contribuyen al bienestar mental y emocional del usuario? Este es un punto muy, muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder prever a los usuarios de esta inteligencia emocional y de esta asertividad debemos tener higiene mental, ¿verdad? Sabemos que como colaboradores estamos expuestos a contraer el virus, ¿verdad? Si no tomamos las medidas adecuadas. Pero también estamos expuestos a desórdenes mentales y emocionales si no nos practicamos a nosotros mismos higiene mental. Por ello, es importante que como colaborador des el ejemplo del autocuidado, ¿verdad? El autocuidado emocional y el autocuidado mental. Llevar una alimentación lo más sana posible, procurar un buen descanso, actividad física que nos ayuda a generar el bienestar mental y emocional en base a los neurotransmisores del bienestar que se generan en nuestro cerebro. Esa química cerebral del bienestar, ¿verdad? En donde se generan endorfinas, en donde se generan dopamina, oxitocina y demás hormonas que nos hacen mantener un equilibrio mental y emocional. Bien, entonces, partiendo de ahí, tú vas a poder mantener un trato, una relación, vas a poder ser lo más profesional posible porque tú estás equilibrado, ¿verdad? Al momento de brindar los servicios a los usuarios. Por otro lado, tenemos que tener presente que para brindar un buen trato a los usuarios debemos tener en cuenta la situación del servicio, ¿verdad? ¿Con qué contamos? ¿Qué recursos tenemos en esos momentos? Y las herramientas, ¿dónde estamos, verdad? ¿Cuál es la situación actual de la institución? ¿Cuál es la situación actual del personal? Eso es muy importante conocerlo porque muchas veces los procesos se retrasan porque desconocemos esta parte, ¿verdad? Entonces, llega un usuario en busca de una información, en busca de un servicio y lo vamos desviando a uno y otro departamento. Entonces, es muy importante estar empapados, estar en conocimientos sobre la situación actual, ¿verdad? De la institución y del personal que está en la institución. Bien, otra sugerencia es mantener el enfoque del servicio. Nos dice la madre Teresa de Calcuta que quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? Entonces, una pregunta que yo te quiero hacer a ti como colaborador es ¿realmente estás en disposición de servicio? Recordemos que el servicio dentro de las instituciones es algo que realmente nos llena de mucha satisfacción porque quiere decir que nosotros somos los que podemos resolver alguna necesidad, ¿verdad? Entonces, es importante que te preguntes, ¿estoy yo en esa disposición de servicio? ¿Estoy yo en esa disposición de brindar una solución a ese cliente o a ese usuario que llega a esta institución? Eso es muy, muy importante. O simplemente estoy actuando por inercia, estoy actuando en automatismo o en automático, ¿verdad? Cuando los clientes o los usuarios llegan en busca de los servicios. Esa es una pregunta muy importante. Otra sugerencia es la ejecución impecable. Esta es muy importante porque nos da a nosotros como colaboradores la oportunidad, primero, de mantener una alta moral y segundo, sería nuestra carta de presentación, ¿verdad? Nosotros como colaboradores, nuestros servicios, las funciones que desempeñamos es lo que nos hace mantener esa carta de presentación lo más impecable posible o es una carta de presentación, como hablábamos, un tanto mediocre porque solo doy el 50%, solo doy el 60%, ¿verdad? Y para mantener esa alta moral, para mantener una buena carta de presentación como colaborador yo tengo que dar esa milla extra, ¿verdad? Tengo que dar más de lo que se me pide, ¿verdad? Y ya eso también va muy ligado a mi disposición de servir. Otra sugerencia es implementar la resiliencia, ¿verdad? Sabemos que la resiliencia es esta capacidad de sobreponernos a las adversidades, ¿verdad? Y la resiliencia es un músculo que hay que ejercitarlo como cuando uno va al gimnasio, ¿sí? Si yo no afronto dificultades y situaciones difíciles, la resiliencia se debilita en nosotros. Entonces es muy importante ver esta situación que estamos viviendo como ese entrenamiento para fortalecer el músculo de la resiliencia. Otra sugerencia que yo te quiero traer es identificar el estado anímico del usuario, ¿verdad? Recordemos que en estos tiempos el estado anímico de las personas está muy fluctuante, ¿verdad? Entonces es importante que si un usuario llega en busca de ese servicio o que le resuelvan una necesidad a una institución, si el usuario llega enojado, no te lo tomes a personal, no te lo tomes a personal. El usuario no está enojado contigo. El usuario está enojado por la situación que está viviendo, ya sea por la situación a nivel global de esta crisis sanitaria, ¿verdad? O por alguna situación muy personal que él tenga y que le haya afectado su estado de ánimo, ¿verdad? Entonces esto es importante porque suele en algunas ocasiones suceder que el colaborador y el usuario se ponen al mismo nivel y empiezan a discutir y empiezan a ofenderse y esto no es ni lo más sano ni lo más inteligente en estos tiempos, ¿verdad? Esto genera mucho más estrés, muchos más conflictos de lo que en estos momentos estamos viviendo. Bien, otra sugerencia que yo te quiero brindar y facilitar para el trato excelente, ¿verdad? O de calidad a los usuarios es que los usuarios se sientan cómodos, ¿verdad? Recordemos que ya estamos viviendo situaciones difíciles. Un usuario no acude a una institución por ir a pasear, como decimos, ¿verdad? Un usuario acude a una institución por necesidad, ¿verdad? ¿Quién tiene ganas de salir de su casa a exponerse, ¿verdad? Y volverse un tanto más vulnerable ante la situación? Creo que nadie. Y si tú te lo preguntas, tú también quizás, si tuvieses la oportunidad, elegirías estar en casa, ¿verdad? Entonces, el usuario acude en busca de una necesidad. Por lo tanto, hacerle sentir cómodo, hacerle sentir en un ambiente confiado, hacerle sentir en un ambiente de tranquilidad es muy importante y esto también ayuda a que el proceso se facilite, se agilice y puedes brindarle lo mejor posible tus servicios porque estás colaborando, le estás haciendo sentir cómodo, ¿verdad? Y la persona se va a abrir mental, emocionalmente contigo, ¿bien? Otra sugerencia es que cuando... Y recordemos que los usuarios responden de manera diferente a estas situaciones, ¿verdad? Entonces, tú también, como colaborador, vas a responder de manera diferente a todos tus compañeros de trabajo. Entonces, es muy importante que se maneje el mismo idioma, ¿verdad? Para agilizar también los procesos dentro de la institución. Esto es muy importante. Que la comunicación, a pesar del distanciamiento, se mantenga presente. La comunicación entre colaboradores, entre compañeros, entre jefes inmediatos es un punto muy, muy fundamental, ¿verdad? Procuremos también como colaboradores hablar en un tono adecuado. Recordemos que las mascarillas, ¿verdad? Dificultan un poco la articulación, el tono de voz y todo lo que tiene que ver con esa parte verbal, ¿verdad? Entonces, muchas veces es tedioso tener que escuchar a un colaborador que tiene una voz muy baja, que quizás no... O incluso colaboradores que a veces se le hacen preguntas y no responden. Simplemente no responden, ¿verdad? Entonces, en estos momentos tenemos que practicar muy buen tono de voz, ¿verdad? E incluso con familiares en casa te puedes poner una mascarilla y hablar. Y así ya tienes un poco de idea de cómo, qué tono debes usar al momento de tener, pues, un contacto con colaboradores, ¿verdad? Con, perdón, con usuarios. Esto es muy importante, ¿sí? Me ha tocado, pues, en algunas instituciones llegar y tener que preguntar dos y tres veces a la persona que me está atendiendo lo que me dijo porque realmente no le escucho bien, no se le entiende. Entonces, cuidar, pues, un poco ese aspecto es muy, muy importante. Recordemos que en estos momentos todos nos necesitamos. Entonces, yo quiero que tú te preguntes, ¿en estos momentos yo estoy brindando lo mejor de mí? En estos momentos yo estoy generando lo mejor de mí en mi entorno laboral o estoy sacando lo peor de mí? Esto es muy importante porque esto nos lleva a nosotros a dar un servicio de excelencia o nos lleva a distanciarnos en todos los sentidos. Y cuando hablo de distanciarnos en todos los sentidos, llego incluso al punto de en donde discriminamos, ¿verdad? Discriminamos. Y es porque tenemos miedo, porque no nos importa, porque nos da temor contagiarnos o qué sé yo, porque todos tenemos una razón para actuar y ser como somos, ¿verdad? Pero es importante tener cuidado con esto porque podemos rayar en la discriminación hacia esas poblaciones más vulnerables. Entonces, ¿estoy dando lo mejor de mí o estoy generando lo peor de mí? Y pues recuerda que hay cosas que además también se pueden contagiar y que serían muy bonitas que se contagiaran y que son las que deben prevalecer en estos tiempos. ¿Y qué es lo que yo te quiero sugerir que te contagies? Que te contagies de alegría, de optimismo, de positivismo, ¿verdad? Y que puedas proyectar un ambiente tanto para ti como para los que te rodean, para los usuarios, para tu familia y demás, un ambiente sano y equilibrado. Muchas gracias, pues, por escucharme. Espero sean de mucho provecho y de mucho beneficio para ti estas sugerencias que yo te he traído el día de hoy. Que todo esté bien. Un abrazo y éxitos en todo lo que emprendas. Un abrazo y éxitos en todo lo que emprendas.